La denuncia de pérdida de documentos es un trámite para dejar constancia juramentada de la pérdida o robo de un bien, para efectuar reposición. En la página web de la Alcaldía de Monterrey vamos a encontrar una sección con enlace a todos los trámites que se pueden hacer de forma automática. Para empezar vamos a dar clic en el icono, llamado Descargar denuncia de pérdida de documentos. En esta nueva ventana, se observan los datos a diligenciar para la denuncia de pérdida, y lo que haremos a continuación es diligenciar el número de identificación, lugar de expedición, nombres completos y los elementos extraviados. Una vez diligenciados le daremos clic al botón Imprimir. Listo, ya tenemos la constancia juramentada con los datos que hemos diligenciado y el texto legal. La constancia viene con la firma de la inspección de policía y lo único que necesitará es imprimirla.